qué tal amigos de locos por el crowdio ya habíamos ido a la tienda que está allá en la ciudad de mexico de la marca dv drive y le habíamos tomado vídeo a estos subwoofers que son de 12 pulgadas de la serie g7 que manejan 4000 watts de potencia rms y aquí en cajoma expo ya los encontramos en un auto demo es un volkswagen golf que llegó de la ciudad de morelia y ese par de subwoofers lo están alimentando con el amplificador también de la serie g7 de 5000 watts ahí está ahorita vamos a pedirle a la persona que está aquí encargada de este vehículo a ver si lo pueden prender para que se dé una idea de cómo se escucha nosotros ya lo escuchamos y suena impresionante muy muy buen bajeo el que generan este par de subwoofers g7 de la marca dv drive es la serie más grande la más nueva que tiene dv drive ahorita para el mercado mexicano aquí vamos a ver qué trae su procesador y la unidad principal que es alpine ahí está el procesador y la unidad principal alpine vean la zona de la batería que también la tienen personalizada trabajo del taller brigitte audio ubicada allá en morelia también brigitte audio es uno de los distribuidores más grandes de dv drive y de metra aquí en méxico y ahora sí vamos a ver si nos hacen un pequeño demo para que vean la excursión de ese par de subwoofers dv drive espanta la vibración que se caen ahí los anuncios ah aquí les compartimos el título de la canción que está sonando gracias y un agradecimiento que nos dieron la prueba un demo de cómo se escucha ese par de subwoofers, son los más nuevos de DB Drive, presentes aquí en Cajoma Expo, no les subieron más porque también estamos en un lugar cerrado y no está permitido pero ya saben, invitamos a la gente a que sean locos por el crowdio y que les suban aunque no esté permitido, pero ya les podemos dejar esa prueba para los que estaban pidiendo que cómo se desempeñan ese par de subwoofers lo más nuevo de DB Drive de la G7 ahí está el demo que les compartimos esperamos sus comentarios ayúdenos a compartir en redes sociales y este es el stand de los distribuidores de la marca Metra, también distribuyen ellos DB Drive y distribuyen esta marca de baterías que las utilizan para vehículos Razor y también en este Golf con equipo DB Drive metieron cuatro de esas baterías hicieron un banco con cuatro de esas baterías, aquí encontramos los subwoofers G7 de DB Drive alimentados por un amplificador de 5000 watts c por un amplificador Gracias.